Ay Ya viene Lo escribí y se lo mueve De Axel De Axel Si ma De Axel No aceptaron los culeros Metete rápido Alberto Te voy a rodar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenidos sean todos a Fraton Park Para el partidazo de hoy Estamos en esta cabina Mario Quimpes y Fernando Palomo Le están palpitando, ¿no? ¿Y el amante vos? ¿Qué pedo con el amante? Lo percibe porque se respira mientras el partido grande La verdad es que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular Así que, cuidado con los contragolpes Apenas se le ve el balón pero es buena entrada Una pelota con enorme potencial Vamos a ganar equipo Dale Apenas se le ve el balón Apenas se le ve el balón Ah, sí Ruiz Andreas A continuación el lateral Si, ma Corre, ¿quién es? No tanto Vamos a tener que salir desde el costado No pudo ser, ¿qué pasa? Esa pelota ha salido en lateral Latín Maravillosa reacción Se viene este avance Contundente Lions por la punta Parecía iba a terminar mejor Pero ha quedado en las manos de la arquera Sin replicar un pase bajo Con justa precisión en lo que queda de partido Otra vez la bocha cambia de dueño Se viene el saque de la bocha Era buena la intención Pero les cortan el balón Quiere este espacio Lions en el lateral Corner que no va a ningún lado La pelota que se escapa por el costado Hay saque de manos ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Enrique Clara intercepción Se le nota bien decidido Convencido en el ataque a los Lions Va a intentar cruzar el balón Y es así como se frena el rival Tiene espacio por ahí en ese costado Es buena esa pelota Regresamos Regresamos Se están cargando de mi lado Se selecciona mi izquierda Se selecciona mi izquierda Que manera de avanzar para el cuadro de los Lions en esta jugada Pelota desviada Se viene el tiro de esquina Y ahí va el cabezazo Acerca a pasar esa pelota He pasado este balón Acá hay peligro No, está bien No, está bien Pensé que al rival le ibas a mandar más Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Fue colocárselo arriba La idea era muy buena Pero le erro No más No más tenemos que encontrarnos nosotros A mí me encanta Fraton Park Aún y a pesar de su remodelación Que mantengan la fachada original Me parece uno de los detalles más exquisitos Y que convierten este estadio Como muchos otros en Inglaterra En estadios únicos, de verdad Si bien es cierto que la parte de afuera Sigue siendo bien tradicional El Fraton es un estadio funcional Ahora, si vos querés tomarte algo A cinco minutos de acá del estadio Te lleno de pago Te invito si querés Ahí va la pelota al área Pero el portero contiene con precisión Oportuno en la recuperación de la pelota Bueno Enrique Quiere tirar el cintro Y los laios señores Siguen teniendo la pelota en su poder Y a pesar de lo que estamos viendo No se refleja en el resultado Me parece que falta agarra Y algo más para romper este empate Ahí se viene el disparo Qué buena defensa Aplausos Para alejar el peligro Lo que convenga Incluso hasta el zapatazo Ahí ve el equipo Perdiendo la pelota Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy en medio Tranquilo Cuánta destreza Para sacarle el balón al rival Cubrió el centro, Ranco Cubrió el centro Ahí va avanzando por la línea de Cal Otra Bueno, levántense de su asiento Estírense un poco Aún nos hace falta gol Se terminan los primeros 45 ¿Qué te ha parecido esta primera parte, Mario? Bastante pareja Creo que el empate hasta el momento es justo Y lo que hemos visto en el terreno Es muy parejito ¿Y tu hermano? ¿Y tu hermano? Uno más que nosotros andan en sambaio Y comienza el segundo tiempo Nos ponemos las pilas Siguen iguales Y se quita la marca de encima Cuidado que pueden terminar en gol Ahí queda la pelota en las manos de los Kiro Despejando la bocha Ahí está Para darle tranquilidad a su equipo Es bueno ese pase filtrado Bueno No creo que este haya sido el final que esperaban No me da mucho el 0 ahí Ahora que tiene la pelota A ver que puede conseguir con ella Lento zapatazo Pero no entró Le faltó Turba Quédate en tu lugar, Mario Así está bien Que están por este lado Todos los botsitos Buena banda Sigue el empate Esto que es un ejercicio de paciencia Tratando el espacio correcto Y a pesar del buen instinto Faltó el broche de oro Ahí tienen una buena oportunidad de contra Es lateral Se sube mal Ruiz Hay peligro en el pase Ojo Lo ha hecho muy bien para cortar Se les acaba de escapar la pelota Enrique De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Clara posición adelantada Es que le sacó La pelota sin falta Parecía que tomando café iba Ruiz Se metió bien entre la línea del pase Dale aquí te cura No te vives que seguro Horrible el pase Hay que estar más atento A continuación Se han parado muy bien Para cortar ese balón Que buen pase Claro Propósito de este equipo Seguir en ataque Muy bueno El centro atrás Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Qué oportunidad se le acaba de escapar En 20 minutos se termina todo Esa pelota ha salido al lateral No, venera ahí que la quiero a tirar Tranquilo Tranquilo Vamos, vamos, vamos Voy yo, voy yo ¿Qué pedo? Pedila Rangu Pedila Nunca voy a llegar ahorita ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota Volverla otra vez Volverla 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 Por arriba Ah Pelota desviada Tiene el tiro Bueno, es verdad Que no han ido bien Dale donde huele Pedar Rangu Ahí te la pido No Rangu Ahí te la está pidiendo Esa es la primera Tsunami de oportunidades en el área Ah El azul es Rangu El azul es Rangu Se ve en el tiro de esquina al área Y otra cara de la acción Ahí quédate en el centro Ahí quédate en el centro La jugada que puede darle la victoria Fuerte por abajo Está mirando el arco Pero queda lejos Bien bloqueado eso Hay calidad de mágico detrás de ese pase Sigue marcando la pelota pegadita al pie Ahí voy en el centro Pero la defensa detiene bien el avance No No Pasa momentáneamente el peligro El balón al corner Tiro de esquina justo al corazón del área Y hasta acá llegamos con esta acción Tuya Tuya Ah, que mierda Tiro de esquina justo al corte del balón Díganle a Mabá que en dos minutos están ahí cenando con ella No está quedando nada de tiempo pero pueden conseguir aún el triunfo No No, hombre, loco No, esto es absurdo, no es absurdo Mira, loco Final, final del partido y qué dura derrota para el equipo de casa Una tuvieron otro ahí absurdo que le regaló a las viejas Ya, 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 ya Y no le llegue a tiempo yo loco ¿No? ¿Por qué te pones ahí? ¿Por qué te pones ahí? ¿Por qué te pones ahí? ¿Quién es yo soy Turba Roja? ¿Turba más? ¿Qué es Turba, man? Es más Turba Roja ¿Qué es Turba? y eso no va a jugar el otro y eso no va a entrar que onda ya terminaron ahorita bueno tuve que comprar la medicina la niña más y lo siento ahí está bravo de ayer todavía no no si vas a entrar apuraste ahorita estoy entrando ahorita estoy entrando me tocó salir a la carrera era mala aflicción porque no encontraba esa pinche medicina como quedaron ya vas entrando a pro si ya y aquí cargándome ahorita está ahorita avísame en cuanto entre oíste porque está en el toly dale ahí quedate acá no hay no hay aquí estoy ya esperate aquí estoy entrando aquí estoy entrando ahorita entrando de qué juego bueno ya estoy 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 ¿Tú más? Chas miren el grupo ¿Las fotos? Vamos Maje, toquemoslas que esto viene completo Maje, y por que no sale asi? No queda nada, no esta todo negro esto Estas allí de la parte del arbitro de linea Maje Hay que salir entonces Maje, salgamonos, mira como me aparece No Maje, si es cosa del juego, ahi mandé la foto, mira No, puse pausa Si, puse pausa Y ahi estan moviendo la pelota, tocando para jugar Ya estas en la cancha ma Y era una gran jugada, pero no pudieron finalizarla Si ma Salta la pelota Jugada desperdiciada, rechaza la pelota Mertens Mertens Piers Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque Regresame si salen, man Mertens Mertens Corte bien esa pelota Ay, pastura, da rápido Jisoo Ay Maje, tu muñequito allí anda, Maje Sii ¿Será que se viene el gol ahora? Lo corre Yo lo tengo negro todavía, Maje Ah pues no, todavía no podemos salir Y ahí se viene el tiro de esquina en la cadena Ah no, si voy a intentar jugar, se ve que no salen de putas Ah, se salieron Me sacó Me sacó Me sacó, Maje Ah pues Pero si estaba jugando ya Ya no nos podemos salir, loco Y se quedó trabado esto, Maje Como mierda Mira como se quedó trabado, Maje Pase filtrado Ay, basura, pinche lag, basura, loco Así se quedó trabado, Maje Decide arretar la pelota Controlar para que ponga el segundo palo, ah No se quedó trabado, así se quedó trabado ¡No se quedó trabado! Esto es para ganarlo Mira como puede montar Si quedó trabado Es que se quedó trabado Esa pilota es buena, cuidado Excelente, como tapa Una entrada fantástica que termina en corner Tsunami de oportunidades en el área Tapa el arquero y sigue el juego Buena, buena Esa pilota se va por el costado y lateral Buena, bien Aquí estoy atrapa Buen corte justo a tiempo Recupero en el balón, algo pueden hacer ¿Dónde está ese cable? ¿Dónde está ese cable? Tiene esquilo el tuyo, Vito ¿Ah? ¿Tiene esquilo el muñequito? No 3 y 3, señor Es increíble lo que está haciendo este equipo visitante Que ha dominado el partido durante los últimos 15 minutos La verdad que las jugadas de peligro No, 10 Tiene esquilo, que esco lo de este por tiro Qué caro oye 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 que hice la policía ¿está reclamando compañía? Pierce que mierda que hice ha interceptado bien este jugador se viene saque de sin problemas el balón por el arquero caminando llegó a esa pelota se viene la oportunidad van a robar era bueno el ataque eso quedó claro pero el rival hizo lo que tenía que hacer corta bien esa pelota como el vanando un nilo metió ese pase bueno si ya no va a haber otro partido rango ahi esta el 81 y la mierda llueve el corner al centro del área y hasta acá llegamos con esta acción bueno loco ahí está el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo esto está nada para nadie 0 a 0 mario que se puede decir de este empate que ha sido bastante justo porque los dos han hecho méritos como para ponerse por delante pero viejo quedate en medio no te abraz a las bandas se ha visto que son bastante parecitos jugamos cerca de nosotros dos los mcd a ver si armamos una triangular ahí y donde llevan siete tiros hay po mhm no 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 ha no 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 si comienza la segunda parte del partido nos ponemos las pilas sube más sube más albert pero mede, mede, mede quien es ese? creo río no somos buenos nico vamos, vamos han regalado la pelota si le quería regalar la pelota que por lo menos le pongo un moño no? pierce que mierda ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón enrique pinta bien si la juegan por el centro hay trabajo de la defensa que mierda alberto hijo de puta mira mi muñeco puto esta atrás esta y la pelota quien le queda? justo les ha quedado la pelota ah como? bueno no 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 cerro los ojos y le pegó para afuera ángel este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano no entonces no hay tutu y hubiera sido un golazo si lo concretaban bueno lo que vamos por favor y bueno Fernando las estadísticas nos muestran que estos dos ex-5 están muy parejos en todo eh no se se apagó no digas nada más ahí está el cargador yo creo que no se sacan ventaja andate y te fuiste andate y te fuiste ah no y hasta acá llegaron con la posesión espérate ahorita voy oh? oh? ehhhhh bueno qué mierda vamos 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 claro vamos arriba salido o bol? buen paso, atento, por acá puede haber peligro en 20 minutos se termina todo no te lo hagas, no te lo hagas no te lo hagas, no te lo hagas fácil recuperación del balón es bueno, el intento no se le va bueno asi resuelve esperen se ve en el tiro de esquina al área el siguiente capítulo de esta película es un saque de meta ven ahí para meterse en el trayecto sigue vivo el ataque para estos jugadores muy bueno el cinto atrás ha llegado bien a bloquearlo ahí va a salir con la chimbomba manejada si señor tuya tuya salvadora nico con lo que cuesta tenerla la pierden este es un buen pase pero el trabajo defensivo no permite que el balón llegue destino no 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 tiraba para el otro lado loco una tirada para el lateral una tirada para el lateral loco esa pelota ha salido en lateral no 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 ahí van los pelotas en el área no se les puede cuestionar nada cuando intenté lo más difícil vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba imposible allí salió el tiro también no me puedo llevar a los dos putzitos man bueno no habrá tiempo para nada más después de este tiro de esquina si lo meten lo ganan de una maje de justo a tiempo más lejos este balón alejando de su área y saque de mano quien está abajo loco no hay nadie abajo tienes que bajar uno bueno voy a subir yo ahí ve el toque en corto siga, siga dice el árbitro está bien con el librito en la mano no podrían quedarse tranquilamente con el empate pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido no 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 te regalé así no no que se regalen los medios no 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 emociones por todos lados vamos al alargue pura mierda no 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 es que no se acabado el partido no el partido ya se acabó mas no no por qué no es encicante a punto de salir que me jodí espero hasta ahorita Oye, ahora te agarramos Ahí viene, en su propia área Mertens, ahí ve el equipo perdiendo la pelota Parece que he confundido los colores de la camiseta Que toque atrás, que esa no falla Que bien parado que estaba para cortar Bueno, está bueno, vamos Vamos, todo hasta el fondo, loco Hasta el fondo, no te Estás viendo el día Y mira si se mueve arriba en el marcador tras el corner Pivot Tiro de esquina al centro del área Ojo que se puede venir la contra Y dale, y dale, conseguir con la contra y siguen Todos vamos atrás de ese mal Cuidado que pueden terminar en gol Le han entregado 60 segundos más al partido No, bien Ahí van el segundo palo Bien, bueno, lo que está bueno No te chistes a ver En el tiro de esquina, loco Mandar a segundo poste, loco Porque ya lo adivinaron el primero No, tira ese Sí Ajá 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 Esto es insostenible para los nervios En el tiro de esquina, un segundo Tiempo extra No, me toca mano para atrás Y no podemos, loco Después de una buena serie de toques Perden la pelota Ha entrado con fuerza Envía la pelota lateral Es un errores Bueno, yo soy ángel Dej спirma atura de esquina Dej Y dej BeOq Arqu Exceptión Mo Yo Dej Le collect Y es impecable la recuperación del balón antes de este ataque Va para el costado y puedes entrar Yo te lo voy a dar Mío 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 Pensé que no llegara Tu y así no estás, no estás, no estás Buena, 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 loco Vamos a aterrarlo, loco, vamos a aterrarlo, vamos, vamos, vamos Vamos, loco, que vayan con todos estos manes Entretenido hasta ahora, aún así no estamos Hay que despejarla, loco, ahí sí la vamos a despejar, loco En cuatro minutos se termina este tiempo extra Están perdiendo por uno con este ataque, se pueden renovar esperanzas Bien, agarrala, agarrala ahí, es de tiempo, es de tiempo Arriba, para arriba Al lateral Y hasta acá llegaron con la posesión Sí, hombre, que no están Buena Buena, loco, buena Buena Mejor que la mate Vamos a ver Del nuevo Por fin Este contragolpe Que dio un resultado Esperado Cuando uno se tiene confianza Dale para adelante Y esto fue lo que resolvió Buena, loco Se nos ha terminado el partido con tres puntos Para un equipo ganador El primero Loco Fue suerte Ese equipo Asura ¿Cómo estamos a esta altura de la temporada? Ya vamos diciendo A ver ¿Quiénes tienen posibilidades de llegar? Todo para que vayan a mi cama Porque bueno, el medio campo estaba hecho un miedo Este turba no podía con todos ¿Qué es tuya? Hola, ¿Qué pasa? Estamos a despedir M-M-M-M-M-M-M-M A ver Ahí llegó a la pelota M-M-M-M Mira que pasecito se mandó un masturba roja